Nairobi y Abdel bailan tango El día que me quiere La rosa que engana Se vestía de fiesta Con su mejor color Y un rayo misterioso Aranido en tu piel Si eres tan curiosa Te verás Que eres en mi consuelo Una irónica cosa El primer tango de esta segunda temporada De Dancing with the Stars Chicos, a línea de jueces Nairobi, podría decirte Que tus talentos quedaron al descubierto Vamos a iniciar contigo Gilka, que te pareció Porque la pasión es como lo tuyo Exacto, tu expresión facial muy buena Me transmitiste esa pasión Que necesitas cuando estás haciendo tango Tengo que decir algo que no es mío Pero tienes que estirar la punta de los pies Tienes que hacerlo, mi amor Aparte de eso Fue una rutina muy entre ustedes dos Creo que también tienes que conectar con nosotros El jurado y el público Y creo que lo hicieron bastante bien Moira, vamos contigo ¿Qué te pareció? ¿Conectaron o no conectaron? En ocasiones Pero lo que sí te puedo decir Que Nairobi yo la puedo describir Como una mujer apasionada Disciplinada y arriesgada Los giros que hubo allí Las cargadas Tuvo mucho grave dificultad Y parece fácil Y lo que ella hizo no fue fácil Así que yo te aplaudo Solamente Nairobi Deja que la música fluya Yo sé que estaba un poco tensa Lo pude percibir Pero hiciste un buen trabajo Muy bien David, ¿por qué tan serio? Yo estoy viendo que Ustedes obviamente trabajaron bastante Se nota el trabajo que hicieron En estudio y la práctica Y me gustó Eso es muy importante Lo único que les voy a pedir Es que empiecen a buscar Esa conexión Que es tan importante En la mayoría de los bailes Entre ustedes Me faltó un poco de eso La conexión técnica del baile En sí lo tienen Pero es la conexión aquí Entre ustedes dos Eso es lo que les voy a pedir Nada más Trabajen eso para la próxima Estamos conectados Nosotros tres por ahora Así que pueden ir inmediatamente Con Aldo ¿Qué manera de iniciar? Con este tango ¿Usted qué le pareció en la casa? Escríbanos a nuestras cuentas Obvinen ¿Qué le pareció? Mientras tanto yo le quiero agradecer A nuestros amigos del INAC Por estar siempre abriendo las puertas A la cultura Y siempre apoyar Los megaproyectos de TVN Aldo Llegaron contigo ¿Qué te pareció el tango? Estoy con Nairobi y Abdel Nairobi de verdad Yo si pienso que hubo pasión Hubo una conexión Por lo menos lo que pudimos ver en pantalla ¿Cómo te sientes tú? Yo la verdad que le puedo decir A mi público hermoso Que me ha seguido durante estos 13 años Que bailar con un elemento ahí Una silla Es como un bailarín más Hay que cuidarlo Es difícil Cuesta Nunca había bailado tango Pero lo hice Por mi público Por ustedes Ya yo hice mi parte Ahora les toca a ustedes votar por mí Abdel ¿Tú? ¿Qué tal? Bueno, Nairobi es una chica Que tiene mucha entrega Una disciplina excelente Y bueno, nos tocó un género Que requiere mucha pasión Y Nairobi A lo que le sobra Es pasión Muy bien, felicitaciones A ver, puntuación por favor Es momento de revelar la puntuación Moira Ocho David Siete Yilka Siete Veintidós Uno más que hace un ratito Veintidós Muy bien, Nairobi ¿Viste que pagó dividendos? Sí Bien, enhorabuena chicos Veintidós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!